El Estadio Azul fue el escenario de vibrantes duelos entre Cruz Azul y el América, en el que los examericanistas Cecilio de los Santos y Alvin Mendoza formaron parte. Es un juego de leyendas donde van a venir nombres importantes que estuvieron en las dos instituciones por muchos años y además de eso invitar a la gente a que venga a participar con nosotros. En un lindo espectáculo me parece a mí, a las 5 de la tarde iniciaría el partido. Figuras como Cuauhtémoc Blanco y César Chelito Delgado, entre otros, saldrán del retiro para despedir al Estadio Azul que transportará a miles de aficionados directamente al baúl de los recuerdos. Yo tuve la oportunidad o fortuna de jugar con ellos, contra ellos y muchos me dirigieron. Entonces son varias figuras, varias épocas de ambas instituciones y yo creo que eso va a ser lo bonito porque queremos que todo sea un ambiente muy familiar, muy bonito. El 8 de septiembre el Estadio Azul abrirá sus puertas desde las 13 horas con un duelo preliminar entre celebridades y una función boxística que servirá como preámbulo al plato fuerte. De los Santos y Mendoza vivieron épocas diferentes de esta rivalidad. El uruguayo lo hizo en la época de los 80's, mientras que Alvin en los 2000. Hecho que es una oportunidad para que padres e hijos compartan las experiencias de sus ídolos según los propios futbolistas. Y la rivalidad siempre ha sido buena, a mí me tocó el primer año como anécdota llegar a México y jugar la final contra Cruz Azul y salir campeón. Entonces imagínate para mí el recuerdo que tiene ese clásico, la verdad me deja muy buenos recuerdos, gané, perdí, empaté, normal, como en todo esto que pasa en el fútbol. Algunos de los jugadores celestes que estarán en el partido de leyenda serán Julio César Piñeiro, Carlos Hermosillo, Norberto Scopini, Pedro Duana, Porfirio Jiménez, Tito Villa, además de los hermanos Johan y Omar Rodríguez. Mientras que por el Club América estarán Germán Villa, Gringo Castro, Gallo García, Matías Buoso y Luis Roberto Alves Zague, entre otros futbolistas. Con información de Diter Nava e imágenes de Mara Martínez y Ana Karen Alvarado, Notimex.